Música Vamos a hacer tres preguntas, una, dos, tres, una, dos y tres Y listo, bueno para la derecha Delecho, derecha, derecha ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Está ahí! ¡A la derecha! ¡No seas claro! ¡Listo! Música 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 Música